Amigos míos No más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Que la mujer ingrata La que yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y la horrible tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla Quitarle la existencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar Cuando ando borrachillo Enciendo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor La causa de ese vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tome vino Que le haga ese favor La causa de ese vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata Para comprar su amor Que la mujer ingrata Gracias.